www.feyyaz.com Pone su muñeco, un cuerpo de caca, se lava sus manitas con agua y con agua, se desemprega el pelo, compañía de madrugas, y aunque se vendieron en la llorana, se ponen de la mano, con la puerta de pan, que quiera ser tan lindo. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Música 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 Música